Música Hoy nuestra cita es nuevamente con el Street Art. Hoy estamos viendo como esta disciplina se presenta en diálogo con las prácticas tradicionales de las bellas artes. Acompáñame a ver la exposición Push It en la galería Art Now New York. poor look This just iconic show. hier we are enjoying this amazing show meteoros. mujeres 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 So yeah I saw this amazing show I saw a new song ¡Absoluto! Y te presento a Melissa Miquelas-Welles. Ella es un curador increíble. Estamos muy felices de trabajar con ella en este espectacular grupo. Estos increíbles artistas y, sí, estamos muy contentos, como pueden ver. El framework de esta actividad es poner en conversación la artística de la publicación de escritura de espacio público con la práctica del estudio de Fine Art. ¿Cómo trabajan estos dos mundos de especies y cómo están cambiando? Bueno, es interesante porque muchas de las artistas son street artistas y muchos de ellos trabajan solo en sus estudios. Así que nos gusta ver el contraste de lo que está pasando en el interior versus lo que está siendo visto en la publicación. A lotes de estas artistas he estado trabajando con por 15 años, así que empezó a vender sus obras en la calle, básicamente. Y a verlos, es increíble. Es genial verlos suceder y hacer bien, y verlos a otras gallerías. Y ya no está. ¿Qué conceptos están trabajando en esta serie? Bueno, no se presenta en esta serie, ...movemos a la vida de la vida... ...mejante la vida... ...no sé... ...movemos a la vida... ...dejiado, algo que sea que ese día... ...o lo que sea que esa ciudad... ...es lo que se hace. After graduating, my work has really taken me in a very interdisciplinary platform, all different genres. I've done performance, I've done sculptures, a lot of sewing garments, and the work needs me. So if I have a performance that calls for on the streets or something, then I'll do it. I'll face my fears and I will do that performance on the street. And it makes me stronger, more empowered. Yeah. I think that the foundation of my work is a performance I did in the garment district in New York, the dress made of a spruce of bread, the gallery was changed with dark fabric, the juggles of a colored thread on top. And I'm always thinking about that and all my other projects. Eventually I've arrived at something that is on the wall, the magic is on the wall. I make these works on canvas, layers of paint and tape, and eventually I stitch into them with an industrial handle with a thread to accentuate with some of the paint. And the piece you are presenting today, what is related to? Bueno, es un año que me hace mucho tiempo para mi youtuber y no me hace mucho tiempo. Pero bueno, con los colores. Yo también soy un ilustro de artículos. Sí. Y yo mucho trabajo. Me hace mucho tiempo. Y yo, yo he hecho a que me hace mucho tiempo. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy, te vuelvo a ver el próximo jueves y no olvides suscribirte a Cosmo Arte TV. Chau, chau. Chau.